Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Vamos con esta noticia relevante e importante de Estados Unidos. Donald Trump anunció que hoy firmará el decreto de prohibición de inmigración. El presidente de Estados Unidos reiteró que con esto se busca proteger el trabajo de sus ciudadanos. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Gracias por elegir este canal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que durante la jornada va a firmar el decreto para bloquear temporalmente la inmigración en el país, una medida con la que el mandatario pretende proteger a los trabajadores locales en plena crisis por el coronavirus. Voy a firmar hoy la orden ejecutiva que prohíbe la inmigración en nuestro país, escribió en un tuit. La medida está prevista que dure 60 días y no afectará a las visas del trabajo temporal, sino a las Green Card, documento que da al beneficiario la residencia permanente. Sería injusto que los estadounidenses sean reemplazados por mano de obra venida del extranjero, agregó Donald Trump. Vamos con otra noticia. Por otro lado, Donald Trump ordena destruir cualquier embarcación iraní que acose barcos de Estados Unidos. El presidente dijo este miércoles que ha ordenado a los marines estadounidenses destruir cualquier barco iraní que se acerque de manera peligrosa a las embarcaciones estadounidenses. Teherán respondió sugiriéndole a Washington que debería centrarse más en sus propios problemas. Hace una semana, el Pentágono acusó a Teherán de maniobras peligrosas en el mar cuando, según Washington, 11 botes rápidos iraníes navegaron alrededor de barcos estadounidenses en aguas internacionales del Golfo a gran velocidad y desde muy cerca. Teherán en respuesta se quejó de la versión hollywoodense dada por Estados Unidos de lo ocurrido y sugirió que Washington debería centrarse más en sus problemas internos. Los estadounidenses hoy en día deberían estar intimidados en lugar de tratar de intimidar y usar sus esfuerzos para salvar a sus militares que están infectados con el coronavirus. Declaró el portavoz de Estado, Mayor General de las Fuerzas Armadas Iraníes, General de Brigada Adolf Cherkarsi, en una entrevista a la agencia ISNA. Además, ha indicado que Washington debería sacar a sus Fuerzas Armadas de la región de Asia Occidental y llevarlas de vuelta a Estados Unidos para ayudar a salvar a su gente de la gran crisis que el coronavirus ha causado en este país. Hoy, Estados Unidos se ha convertido en el país más afectado por el COVID-19 y los funcionarios estadounidenses deben pensar en rescatarse a sí mismos y en resolver este problema, ha concluido. ¿Qué opinan ustedes de estas noticias? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.